¿Qué pasa con nosotros? Vamos a compartir con ustedes ahora una información sobre un tema que tratamos al principio, es la decisión del Ministerio Público con respecto a la acusación contra Janel Ramírez, el presidente de la Cámara de Cuentas. Las esperanzas que durante casi un año mantuvieron dos mujeres de que, amparadas por un Ministerio Público independiente, la justicia actuaría sobre el hombre que la sostigó, tanto con acoso sexual como laboral, se esfumaron esta semana con una decisión que ha dejado más preguntas que respuestas. Dice que hay un acoso de carácter laboral y nosotros entendemos que es sexual, entonces vamos a afectar ese dictamen del Ministerio Público. Que el Ministerio Público haya archivado de manera definitiva el proceso seguido al señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, bajo la premisa de que, según las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano, ha generado la repulsa inclusive de entendidos en el tema que consideran la decisión como una mancha negra en la justicia. Porque ese no es el mismo trato que ese Ministerio Público le ha dado a otros ciudadanos, que se le imputan hechos similares y hechos inclusive de menor importancia. Las abogadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez interpusieron la querella en septiembre del año 2022, explicando que el funcionario Janel Andrés Ramírez Sánchez, su jefe en la Cámara de Cuentas, inició sus faltas con acoso sexual y laboral en diciembre del 2021. Se acercó a Virginia. Se acercó a mí y trató de hacer preguntas fuera de lugar, que no era nada que tenía para ver con el laboral. Y a partir de ahí nosotros nos fuimos dando cuenta de que la situación iba a ir increscendo y por eso decidimos tomar cartas en el asunto. No fue hasta abril de este año cuando la Suprema Corte de Justicia, a solicitud de los procuradores adjuntos Fernando Quesada e Isis de la Cruz, designó a la jueza de la instrucción especial, Vanessa Acosta Peralta, subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, para que conociera los detalles de la investigación e interrogatorios que se hicieron durante casi seis meses después de formalizada la denuncia de acoso sexual. Por parte de Janel Ramírez en prejuicio de las dos servidoras, desde el Departamento de Auditoría del órgano fiscalizador de los recursos del Estado. Ahí le corresponde primero a la autoridad, en este caso el mismo pleno, poner a disposición y el mismo presidente de la Cámara de Cuentas, ponerse a disposición para la investigación. Las denunciantes señalaban entonces que Ramírez Sánchez intentaba comunicarse con ellas fuera de horario laboral. Les hacía preguntas personales, tratando de sostener una conversación más íntima. Bien, si nuestros sueños aquí han demostrado que cuando se nos requiere para trabajar, estamos aquí. Yo les quiero que ustedes tengan claro que no tuve más interacción con ustedes, no porque ustedes tuvieron una conversación con nadie, sino porque no tenían ningún tema para tratar con ustedes. O sea, que no, porque se pudiera pensar, mira, después que hablamos, ya no tienen más interacción. Del escándalo que explotó en el año 2021 a tan solo ocho meses después de haber sido escogida la nueva Cámara de Cuentas y tras ordenar la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la investigación, la defensa de las afectadas, puso al tanto también a los presidentes de las cámaras legislativas, al Ministerio de la Mujer y a la Dirección General de Integridad Gubernamental. Ha sido una gran sorpresa para el país, porque todos abrigábamos, la mayoría abrumadora de dominicanos, sin importar banderías críticas. Teníamos la esperanza de que el Ministerio Público no se iba a amedrentar. Ahora la decisión de archivar de manera definitiva un caso sobre el que muchos albergaban esperanzas de justicia, se ventila también en los pasillos del Congreso Nacional, donde el Pleno de la Cámara de Cuentas que preside el señor Janel Ramírez Sánchez tiene puesta el agua para un juicio político que ha enfrentado a oficialistas y a opositores. Lo que hay ahí es un tema de la participación, sobre todo de sectores políticos, a través de dos miembros de esa Cámara, de dos miembros mujeres de esa Cámara, que jugaron a un rol de desestabilizarla. Y nosotros somos respetuosos de ese poder del Estado y lo que esperamos es que la decisión pues venga a enriquecer un proceso que dicho sea de paso necesita que las cosas se hagan siempre con claridad, apegado al respeto de la dignidad de la persona. Pero pienso que eso debiera haberlo sopesado un poquito más, ya que estamos frente a una decisión que debe tomar el Congreso Nacional con esta figura. Si puede la decisión del Ministerio Público incidir o no en el proceso que sobre irregularidades en la Cámara de Cuentas se expone a un juicio político, al Pleno en el Congreso no detiene la objeción de las afectadas y su defensa. Presión es política porque él no significa nada. Él, social y políticamente él no es nada. Digamos, los que lo defendieron, los que presionaron al Ministerio Público para que obrara como obró, saben que a él no le interesa, porque para ellos él es un carajo a la vela. Lo que considera la defensa con vínculos sanguíneos directos como una de las afectadas es que el Ministerio Público independiente actuó bajo presión política, enviando las pruebas testimoniales y documentales presentadas por la parte acusadora. Nos ha quedado demostrado que no hablamos mentiras. Cuando dijimos que había acoso, la misma resolución del Ministerio Público reconoce que hubo acoso. Otros con evidente cinismo dicen que va ganando en su propósito. Janel Andrés Ramírez Sánchez, nativo de la provincia de Monteplata y con una hoja de vida que incluye estudios en academias nacionales y extranjeras, de profesión contador público autorizado, con más de 15 años de experiencia en contabilidad, auditoría interna y externa basada en riesgos, procedimientos y controles internos, no pudo controlar la arrogancia con la que llegó a dirigir la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y hayamos fortalecido el debido manejo de los fondos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia. Bueno, alguna parte llegaremos, pero claro, sin Cámara de Cuentas.